Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión de The Essential Channel. Yo soy Isabel Inclán y ahora me encuentro con la artista, fotógrafa Jimena Berecochea en esta exposición que ya nos va a hablar ella de esto. Jimena, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Isabel. Muy bien, gracias por venir. Muy bien, ¿cómo se llama la exposición? ¿Qué es lo que podemos ver aquí? La exposición se llama Way Home, Camino a Casa y es el trabajo del segundo año que realicé como miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y tiene que ver con desplazamiento, con la noción de dejar tu casa, de movilidad geográfica y después de dejar tu casa con esta idea de pertenencia, de resistencia, de entendimiento del otro. Y creo lo que alcanza a ver en tus fotografías, el agua es un elemento importante en estos planes, ¿no? Sí, utilizo el agua como metáfora de esta percepción dislocada que tienes cuando llegas a un nuevo espacio que no conocías. Entonces, el agua es el elemento fundamental en el que vemos que se mueven los cuerpos, por el que vemos, a través del cual vemos el espacio al que llegaste y del cual sale la persona que ya finalmente llega al nuevo espacio. Claro que viene siendo un poco una metáfora de lo que ha sido Canadá, llegamos y tenemos una impresión del invierno, del idioma y estas barreras, de pronto hacemos el trayecto y de pronto por fin salimos a hacer como el... Bueno, ya, ya entendí, ya me estoy ubicando, ¿no? Exacto. Y camino de casa en realidad apunta a dos direcciones, por un lado a la casa que dejaste, el lugar donde creciste, y por otro lado al lugar a donde vas a crear una historia desde cero a partir de lo que dejaste. Entonces es un camino doble, digamos. Claro que sí. ¿Y nos encontramos en dónde? ¿Dónde se puede ver la exposición? Está en Factory Theatre y es parte del programa de Aluna Theatre del Festival Rutas, que, bueno, tiene unas obras extraordinarias, ojalá que puedan venir, está hasta el 6 de octubre. Entonces pueden venir, ver la muestra y después entrar a la función de teatro. Muy bien, bueno, Jimena, pues felicidades por esta exposición, he tenido oportunidad de entrevistarte con otras exposiciones. Y como siempre, nos traes propuestas visuales muy personales tuyas, muy, digamos, intimistas, pero con un significado muy profundo. Muchas gracias, Isabel. Y disfruto mucho de que vengas y poderlo compartir contigo y con la gente. Claro que sí, para eso estamos haciendo este video en The Essential Channel, para un poco transmitir un poco lo que fue tu exposición y que venden a verla. Sí, que vengan. Muchísimas gracias. Muy bien, Jimena. Bueno. Mucha suerte, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes y vengan a ver la exposición. Gracias.